Hola a todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptolomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de una nueva Stablecoin Dentro del canal tengo una lista de reproducción especialmente diseñada y creada para el manejo de toda la información referente a Stablecoin Los invito a que si no la han visto, miren esos capítulos que tienen información de mucho valor ¿Por qué es tan relevante el tema de las Stablecoin? En este momento el gobierno de los Estados Unidos está atacando con todo, tanto al mundo cripto como a las Stablecoin De hecho ya hay una demanda muy fuerte entre Circle, que es una empresa títere de BlackRock, frente a la Fed Porque la Fed, en la dirección de Gary Gensler, está diciendo que las Stablecoins son un activo, cuando realmente no lo son Y hay un dilema que se puede gastar miles de dólares en abogados y tiempo en resolver Pero mientras tanto confunde Reineras que hace la Fed, está sacando su sistema FedNow, que es un sistema de pagos 7x24 Que están a punto de lanzar en este mes o en el próximo mes, ya está listo Y esa es la razón por la cual sacaron de circulación al Signature Bank, que era un banco cripto pro cripto Y a Silvergate, otro banco pro cripto que tenía un sistema 7x24 para hacer swaps entre dólar normal y las Stablecoin Entonces, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones Y compartir esta información de este canal con más personas para que la comunidad pueda seguir creciendo Sin más preámbulos, esta Stablecoin se llama Tangible Tangible viene a romper un paradigma grande porque siempre las Stablecoins tienen como colateral Bonos del tesoro de los Estados Unidos o dinero fiat Y otras Stablecoin o otras criptos Esto hace que, tras de que ya es un mercado volátil el mercado cripto Si yo tengo las reservas de valor de una Stablecoin en otras criptos o en otras Stablecoin O en bonos del tesoro que son papeles, eso es papel higiénico Pues no hay nada de garantía Vemos como Circle, la empresa propietaria de USDC Tuvo que sacar enormes cantidades de dinero en la caída de Silicon Valley Bank Cuando el USDC perdió la paridad con el dólar Y duró casi dos o tres días para recuperarla Entonces, así de inestables son las monedas estables Para que ustedes lo tengan en contexto Por eso me di a la tarea de ver si existía alguna otra Stablecoin Que estuviera respaldada no por monedas fiat, bonos del tesoro O otras Stablecoins o cripto Y encontré a Tangible Tangible tiene un concepto totalmente novedoso Disruptivo y sobre todo fintech Que nos va a permitir considerar una nueva alternativa En el tema de monedas estables Y es lo que nos atañe en el video de hoy Entonces, esto es lo que quería compartirles Vamos a ver esta presentación muy rápidamente Se las dejo en el canal de Telegram Para los que la quieran ver Puedan verla ahí Entonces, ¿Qué es Tangible? Es un ecosistema tangible Para activos tokenizados del mundo real Utilizando RealUSD Que es el token Esta es la imagen del token Y su abreviatura es USDR Es una moneda estable De rendimiento nativo Respaldada por bienes raíces Y otros tipos de bienes Ya los vamos a ver Pero principalmente bienes raíces El protocolo ofrece a los usuarios Acceso a tokens Fraccionados o tokenizados O reservas de valor tokenizadas Y fraccionadas a través de su mercado ¿Cómo funciona Tangible? Tangible Cualquiera puede usar Dólares reales Para comprar bienes físicos valiosos De los principales proveedores del mundo Tras la compra de ese activo Queda cotizado un Tangible O sea, cuña Algo que ellos ya denominaron Un TNFT Que es un token No fungible Tangible O un token tangible No fungible Parece un rompecabezas O un trabalenguas Pero es importante Tenerlo en cuenta Ya conocíamos los NFTs O tokens no fungibles Y ahora lo que tenemos aquí Es un tangible Token no fungible ¿Sí? Esto representa un artículo Del mundo real Del mundo físico Luego el artículo físico Se envía a una instalación Ya sean Bóvedas de almacenamiento Transportadora de valores Y entidades que tienen seguros Que protegen estos activos Y que están siendo asegurados De manera tangible Como bien lo dice el término Y se envía a la billetera Del comprador El token no fungible El TNFT Se envía A la wallet Del comprador Una vez que ya haya recibido Pues los dólares Que pagó el comprador Por ese artículo En cualquier momento El propietario De ese TNFT Puede canjearlo Por un artículo físico Transferirlo a otra billetera O venderlo en el mercado De tangible Ese TNFT Es un activo líquido Y que es totalmente negociable Y redimible En cualquier momento Representado por un NFT En la blockchain Entonces Esto es como el modelo A grosso modo De tangible Está una persona Con sus dólares Selecciona por ejemplo Esta botella de vino La paga Con su tarjeta de crédito O con cualquier medio De pago Que esté disponible A lo que Una vez que se recibe El pago Se crea Este contrato Inteligente Este contrato Inteligente Crea El TNFT Si Y lo envía A esta wallet Entonces Este usuario Después lo puede Comprar Vender Almacenar Transferir Comercializar Etcétera Etcétera Ahora Que pasa ya con Este es el ecosistema O el circuito Mejor O el diagrama De flujo De Básico Hasta la compra O sea Compré el vino Lo pagué Me crearon Mi contrato Inteligente Me enviaron Mi TNFT A mi wallet Y ya la tengo ahí Ahora yo puedo Decidir Coger esta botella De vino Y ponerla en custodia Con un partner O Meterla Dentro del Bowl De tangible Para ser custodiada O vendida O almacenada El proceso Siguiente Es que si yo Quiero vender Mi botella De vino Pues aquí Está la contraparte Entonces tangible Ya una vez Que coge El smart contract Y aquí Está el comprador Perdón El vendedor Y el comprador Entonces Ese token No fungible De tangible Va a tener Un fee Un fee Del 2.5% Con ese fee Pues primero Se mantiene la empresa Segundo Se pagan Toda esta logística Porque Se tienen que tener Bodegas de custodia Esas bodegas Tienen que tener Seguros Tienen que tener Planos de recuperación Ante desastres De incendio Inundación Tormenta eléctrica Tornado Etcétera Y aquí es donde Se explica Cómo funciona La DAO De tangible Entonces 2.5% Del marketplace Fee Distribuido A los tokens No fungibles De los holders Y ese 33.33% Es usado Para comprar Y quemar El token De tangible El otro 66.66% Es distribuido En USDC Para Tangible Y 3.3% Para los Stakers Entonces Yo les dejo El enlace En la descripción Del video Donde está El how to El white paper Y toda la descripción De cómo funciona Para que sea más fácil De entender Pero si usted Se queda Hasta el final De este video Créame que lo va a entender Completamente Entonces Los usuarios Navegan y compran Artículos En el mercado Tangible Los contratos Inteligentes Procesan El precio Del artículo Y la tarifa De almacenamiento Cuando corresponda El TNF Se acuña Y se envía A la billetera Del usuario Para la custodia Comercio O ENTA Y al mismo tiempo Tangible Completa la compra Del artículo físico Del socio proveedor De Tangible Estos son los partners Donde se va a almacenar El vino El reloj La joya El lingote De oro Etc El artículo Comprado Se envía A una bóveda Tangible Donde se almacena De forma segura Y la contraparte Es que el usuario Nuevamente navega Compra su artículo En el mercado De Tangible El TNFT Existente Se transfiere A la billetera Del comprador Al mismo tiempo Los tokens USDC Se envían Desde la billetera Del comprador A la billetera Del vendedor Los contratos Inteligentes Procesan La tarifa Comercial La tarifa La tarifa De compra De artículos Y la tarifa De almacenamiento Cuando corresponda El artículo Permanece almacenado A menos de que El comprador Decida canjearlo Y aquí está Lo que explicaba Hace un momento El 33.33% De las tarifas De Tangible DOW Se utiliza Para comprar Y quemar Los tokens Tangible Y el 66.66% Restante Se distribuye En USDC A Tangible Y a los Stakers Está bien Interesante Este concepto Entonces ¿Qué problema Resuelve Tangible? Los problemas Más importantes Que se identifican Aquí Es que Los inversores Buscan almacenar Su riqueza En clases De activos Alternativos Como se los decía Hace un momento Los almacenes De valor Que están buscando En este momento Los grandes magnates Es el arte Y también Los narcotraficantes Porque Es mucho más fácil Mover un cuadro Avaluado En 200 millones De dólares Que mover 200 millones De dólares En papel Imagínense Ustedes Esa travesía Entonces Este tipo De activos Se pueden usar Para lo que sea Pero los grandes magnates Están utilizando El arte Las joyas Vinos Y otro tipo De excentricidades Como por ejemplo Reliquias Que se han encontrado En Egipto Huevos Ese tipo de cosas Que pueden valer Miles De dólares O cientos De millones De dólares Entonces Los inversores De ese tipo De mercados Están buscando Almacenar Su riqueza En clases De activos Alternativos Como el arte El vino Y las antigüedades ¿Para qué? Para protegerse Contra la inflación Ustedes se han dado cuenta Como la inflación Se está robando Se está robando El poder adquisitivo De las monedas Fiat De una manera Impresionante Que ya ha alcanzado Hasta el 70 O 80% En estos últimos Tres años Debido a la subida De las tasas Tipo de interés De la FED Entonces Las condiciones Políticas Y económicas Inestables Hacen que Muchas más Personas Estén buscando Cómo protegerse De la inflación Y cómo protegerse De lo que está pasando En este momento En el mundo A nivel político Y económico Entonces La mayoría De estas clases De activos Son ilíquidas Fragmentadas E ineficientes Entonces La criptomoneda Ha surgido Como una reserva De valor alternativa Pero es cíclica Es dinámica Y es automáticamente O exageradamente Volátil E impredecible Entonces Los criptoinversores Carecen de acceso A clases de activos Tangibles Emergentes A menos que abandonen El ecosistema Cripto Y utilizan Monedas FID usuarias Para comprar Tiendas de valor Como vino Y comprar objetos De valor Mejor Objetos de valor Como vino Joyas Automóviles Antiguos Y otros artículos De colección Aquí es donde Tangible Une estos dos problemas Y ofrece Una solución Simultánea Para ese mercado Líquido Para activos Fuera de la cadena Y permite Que los inversores En criptografía Compren Vendan Y negocien Activos tangibles Pero líquidos Hace que los flujos Complicados Sean más seguros Y fáciles Y elimina Los procesos Fragmentados E ineficientes Que existen En la actualidad Entonces Imagínense Tener Una alternativa Para esto Es que miren Las cifras Que manejan Este tipo De mercados En arte A nivel mundial O global Anualmente Se comercializan 37 mil 700 millones De dólares Ustedes pueden ver La fuente Que se las dejo En la descripción Del video En vino 24 mil 230 millones De dólares Eso es una locura Y en antigüedades Como carros Joyería Monedas Lo que cubre La numismática Se mueven Alrededor De 8 mil 840 millones De dólares Si vemos Ahí hacia abajo Esto es un mercado Líquido De 154 mil 263 millones De dólares Al año Eso es una barbaridad Entonces Con tangible Estos bienes Coleccionables Pueden acuñarse En TNFTs Y comercializarse Abiertamente Por todo el mundo Lo que va a permitir Que estas transferencias Instantáneas De valor Y de criptomonedas Activos tangibles Entonces Un tangible O un real Usd Puede ser mintiado Por DAI O por tangible Si Esto es importante Tenerlo claro Entonces La custodia De Para poder Garantizar Que un tangible No va a perder La paridad Con el dólar Es que tiene que tener Una proporción De 1 a 150 Digamos que DAI Tiene una proporción 1 a 1 Con tangible Si Pero DAI Tiene una proporción De 1.5 a 1 Con El dólar Quiere decir Que para poder Mintiar Un Un DAI Se debe tener 1.5 dólares Si Aquí Con tangible Es un 150% Entonces Eso hace que sea Aún mucho más Seguro La forma en que Se garantizan Las reservas De valor Y Sobre todo Las fuentes De respaldo De tangible El 50% De DAI Es almacenado En el tesoro Para ser redimido Y el otro 50% Es convertido A real estate Entonces Aquí vemos Como La finca Raíz Se convierte En el principal Respaldo De todos los movimientos Que se hacen Con tangible Y este Esta finca Raíz Se convierte En dólares Reales Y luego Se convierte En El USBR Entonces Para poder Mintiar Tangible El 10% Del market cap Real De dólares Puede ser Mintiado Contra tangible Esto le da Una connotación Muy diferente A la de DAI Por ejemplo Ahora ¿Por qué Mintiar tangible? Y aquí está La explicación De cómo es el proceso No me voy a detener En explicar Todo esto Porque es algo técnico Les dejo el enlace Para que los que quieren Leerlo a fondo Vean los ejemplos Y todo el contexto Y cómo se redime O cómo se convierte El Tangible O el USBR A dólares Aquí está Se utiliza Tanto Este Exchange Decentralizado Cure Sobre la Blockchain De Polygon Para hacer Este tipo De transacciones Y El market cap Real De tangible Hay un 20% Que está Redimido Por DAI Y esto Brinda La seguridad La tranquilidad Y la confianza Para que No se pierda La paridad Del tangible Con el dólar Aquí vemos Cómo la proporción No De almacenamiento Y de custodia Y de reserva De valor Va mucho más allá De lo que hace DAI Que es un 1.5 DAIs Por cada dólar Que se está Menteando Aquí también Vemos Cómo El 50% De los Pagos De renta De todo Lo que es La finca Raíz Se está Usando Como reserva De valor El 100% Para respaldar El Minteo De tangible Y Aquí vemos Cómo El 100% De ese market cap Se convierte En dólares Reales El minteo Se hace De manera Real Y con eso Pueden adquirir Más finca Raíz Para mantener La proporción Y la relación De De Reserva Versus El minteo Que se está Haciendo De los De los Tangible Aquí está También la explicación De cómo funciona Si se tiene Minteados 900 mil dólares En tangible Eso quiere decir Que realmente Se pueden convertir En usdr 90 mil dólares Como lo estamos Viendo acá Si De los cuales 50 mil Van a ser Tangible Disponibles Para mintear usdr Y 40 mil Van a ser Usdr Alrededor De El token Tangible Minteado Como les digo Esto es algo técnico Para los que lo quieren Mirar a fondo Les dejo los enlaces En la descripción Del video Y de esta manera Ya pueden entender Cómo funcionan Los contratos Inteligentes Que aquí entraría También a jugar Un papel valioso El tema O la tecnología De PayDisk Que ya les he hablado Aquí en el canal De estos contratos Inteligentes Para la compra O venta De vehículos De finca raíz De vino Todos estos tipos De tokens No fungibles O tangibles Que podemos intercambiar A través de contratos Inteligentes Entonces Esta es La página De Tangible Les dejo La información Y los enlaces En la descripción Del video Aquí vemos Cómo hay botellas De vino Que pueden costar Cientos de miles De dólares Lingotes De oro Que se pueden utilizar Para esto Y este es todo El proceso Del cual Acabamos de hablar Y que está Bastante bien explicado En esta página El tema De cómo Se escoge El minteo De USDR Está descrito Aquí en estos dos videos Que también los pueden ver Cómo se mintea Y cómo se hace El swap Ya sea para Moneda fiat O otras monedas Estables Yo les dejo Los enlaces En la descripción Para que los puedan ver Y En el Gitbook Está completísimo Todo el Todo el proceso Para que Los que lo quieren Mirar a fondo Puedan Sentarse y leer Todo el El proyecto La forma en que Funciona La forma en que Se almacena Cómo se trabaja El oro El vino Relojes Bienes raíces Etcétera Etcétera Espero que esta información Sea de valor Para todos ustedes Los veo Y leo En la caja De comentarios Les quiero preguntar A ustedes Qué monedas Tablecoin En este momento Les da seguridad Les da confianza Los leo En la caja De comentarios Y no olviden Compartir esta información Darle un like Y nos vemos En la siguiente entrega